Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectáculo. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Raúl Araíza y la desinhibida foto de su hija Camila que no quiere que veas. Raúl Araíza, uno de los conductores más populares de hoy, se ha caracterizado por su talento, humor y por estar sumamente orgulloso de sus hijas, Roberta y Camila. Sin embargo, el negrito puso el grito en el cielo cuando vio la desinhibida foto que la segunda publicó. El protagonista de Cadenas de Amargura, se dio a la tarea de pedirle a Camila que se calmara, después de que ella compartió una serie de instantáneas. Te relajas escuincla. Yo te cambié a los pañales, redactó en la red social de su pequeña. La joven subió tres imágenes en blanco y negro en las que posó con un body blanco, el pelo decolorado peinado de una manera muy casual y una mirada muy cautivadora. Las instantáneas cuentan con mil doscientos cincuenta y ocho me gusta, y varios comentarios que halagan su belleza. Que linda, hermosa estás guapísima, Dios mío Jesucristo que es esta belleza jaja te amo, fueron algunos de los mensajes. Por su parte, Camila Araíza le respondió a su padre con un sencillo mensaje con el que le demostró su amor. La joven tiene más de veintiséis mil seguidores y comparte constantemente fotos en las que presume su belleza. Suscríbete y activa la campanita para más videos.